¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Vamos entonces en esta serie de cómo usar o aprovechar al máximo el CDC a nuestra ventaja. Ya estamos en la sección donde vamos a montar en el anzuelo. Vamos a partir con una técnica que se utiliza para hacer un cuerpo y esta técnica ha sido demostrada en varios vídeos por Marc Petitian. Fue una idea de él. Incluso hay una mosca que se gata que se llama Lavarón Rojo que utiliza esta técnica con la diferencia que en vez de utilizar una pluma de CDC de color kaki o marrón como esta se utiliza una roja. Yo lo voy a hacer con kaki. Bien, ¿cómo procedemos? Después de montar nuestro anzuelo y poner los cercos o colas, lo que hacemos es irnos con el hilo hacia el final. Yo tiene que estar puesta. Pueden usar microbarbas o gallo de león. Lo que ustedes prefieran. Y aquí en esta sección, usualmente además se utilizan plumas relativamente largas. O sea, plumas más cortitas pueden usar. Va a depender del tamaño del anzuelo. En este caso estoy usando un anzuelo número 14. Que para principios de temporada, acá en marzo, en el Principado de Asturias, en España, que es donde está empezando, pueden dar bien. Usualmente a finales de temporada ya los tamaños que se utilizan son más pequeños. Entonces con la pluma, casi al final de la pluma, la tomamos por el final y damos dos vueltas sin apretar, de manera tal de poder tirar la pluma con las vueltas hechas hacia atrás. Voy a sacar la mano para atrapar la mayor cantidad de fibras posibles. Me voy hacia adelante afirmando todas las puntas. No es necesario que quede perfecto. Aquí voy a hacer un nudo. Me voy a ayudar con un nudo, con un medio nudo. Y en esta parte empiezan a enrollar la pluma alrededor de la tija o espalda del anzuelo, pero cada vez que la enrollan, la tienen que girar unas tres veces. Una, dos, tres. Más o menos. Puede ser un poco más, un poco menos. Y cada vez que van dando vueltas, la van girando unas dos o tres veces. Marpetite Jam vende una herramienta para hacer este procedimiento mucho más fácil. Aquí les recomiendo que a cada vuelta afirmen con su dedo para pasar la pluma bajo el hilo y que les sea más fácil. Dos, tres. Y así van avanzándose adelante. La ventaja de las plumas de CDC, como mencionaba en los vídeos anteriores, si no las han visto, véanlos, suscríbanse al canal. Es que el raquis de la pluma también tiene una conicidad que ayuda a generar un cuerpo justamente cónico. Eso quiere decir que va desde delgado acá atrás a ancho hacia donde está el tórax. Y una vez que llegan hasta el lugar, más o menos dos tercios del anzuelo, que es donde termina el cuerpo y debería empezar el tórax. Amarran la pluma, cortan lo que sobra. Yo aquí voy a hacer un nudo, no es necesario hacerlo para guardar mi trabajo, porque aquí es donde con una tijera recta, ya fijan esta tijera recta, más curvada, cortan la fibra bien pegado. Estas son las várbulas, lo que sale del raquis se llaman barbas, perdón, y las que salen desde las barbas se llaman várbulas. Entonces con su tijera, como pueden ver, cortan a ras y tienen la ventaja que así ya tienen un cuerpo lo suficientemente grande para imitar o hacer una imitación en un crecimiento cónico, para justamente hacer una buena imitación y tienen la ventaja de que utilizan una pluma de CDC para mejorar la flotabilidad. Voy a dejar un link en la descripción del video donde pueden ver a Mark Petitian a Tarla. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Si te gustó este video dale un like, compártelo con tus amigos, no olvides nuevamente suscribirte al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.